La Autoridad Antimonopolios de la Unión Europea anunció hoy que ha iniciado una investigación sobre los acuerdos impositivos que Apple, Starbucks y Fiat han concertado con varios países del bloque para determinar si infringen o no las leyes de competencia. Apple tiene un acuerdo con las autoridades fiscales de Irlanda, Starbucks en Holanda y la subsidiaria financiera de Fiat en Luxemburgo como parte de la estrategia de estas firmas para minimizar el pago de impuestos. Por su parte, las naciones también se han ganado sus respectivos cuestionamientos. Irlanda por sus bajas tasas impositivas, Holanda y Luxemburgo como sedes de compañías fantasma y las tres por su opacidad en torno a este tipo de prácticas. En cuanto a las investigaciones sobre Apple en Irlanda, Starbucks en Holanda y Fiat, Financias y Trades en Luxemburgo, la Comisión decidió hoy abrir una procedura de infringimiento contra Luxemburgo porque las autoridades de este país responden solo parcialmente a nuestra solicitud de información en relación con el uso de las autoridades taxas y también en relación con la manera que una caja de patentes en el régimen corporal está siendo usada. Gracias.